El jefe de campaña del candidato presidencial republicano Estados Unidos Donald Trump ha sido arrestado este martes en Florida acusado de haber agredido a una reportera, han informado fuentes policiales a Reuters. Según un informe del Departamento de Policía de Júpiter, Corey Lewandowski, de 42 años, ha sido acusado de golpear intencionadamente y causar moratones en un brazo a Mitch A. Fields, periodista de la web conservadora Breitbart, el pasado 8 de marzo en un acto de campaña de Trump. El señor Lewandowski es absolutamente inocente, ha asegurado el equipo de campaña de Trump en un comunicado.Al mismo tiempo, el Departamento de Policía dio a conocer un video que muestra el incidente entre Fields y Lewandowski. A diferencia de anteriores videos difundidos por cadenas de noticias que estaban en la conferencia de prensa, puede verse lo ocurrido, en las anteriores la gente congregada en el acto impedía una correcta visión de lo sucedido. El video muestra a Fields caminando junto a Trump y luego Lewandowski agarrándola del brazo y tirando de ella hacia atrás.